El problema también es que la persona de los armamentos que está en un estado a cambio de los armamentos que no se estuvo a un lado de nosotros. Y se nos entregó otro armamento que hasta la fecha no ha funcionado, no funcionó, no nos podían probar protecciones y el monto que benefició la empresa es de más de 2 millones de dólares. Entonces esa es la que nosotros queremos poner en aviso de parte. Gracias. 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 Gracias.